Amigos, cuando son cerca de las 7 y 15 de la noche, esta es la imagen que se puede observar en el Puente Internacional Simón Boliar. Vemos fuerte colapso a esta hora de ciudadanos tratando de retornar a Venezuela. Como ha sido la imagen en los últimos días, esta es la situación, este es el reporte que podemos dar a esta hora. Vemos como la policía abre camino para que la gente pueda pasar por el carril de lo que es el ingreso a Colombia. Ambos carriles a esta hora se notan totalmente congestionados, personas pasando, como lo podemos ver en las imágenes, con sus maletas, con sus bultos de comida, otros con sus bolsas, producto de las diligencias que hacen durante el día en Cúcuta. Cierta desesperación a esta hora de la ciudadanía por pasar rápido hacia Venezuela. Esta es la imagen que podemos ver, algunos gritan, algunos empujan debido a la tensión que se puede observar. Esta reportó Jonathan Maldonado.